Hubo tres reclamaciones en tres partidos judiciales diferentes que han retrasado la constitución de algunos municipios. La normativa legal dice que la diputación no se podrá constituir porque hay un paso previo, que es que las juntas electorales de cada zona tienen que citar a los concejales y demás para la elección de los diputados que corresponda a cada partido judicial una vez que se constituyan todos los municipios de la provincia. Es decir, mi partido judicial que no ha tenido reclamación podríamos haberlo hecho. Sin embargo, la ley dice que hasta que no estén constituidos todos no se puede convocar. Significa que el día 13 se constituyeron ya los que faltaban. A partir de ahí las juntas electorales están citando. Yo puedo decir, tengo ya por noticia telefónica, pero todavía no tengo la citación oficial de mi partido judicial, pero parece ser que va a ser mañana a las diez y media. Sé que hubo ya algunos que fueron ayer por la tarde, otros que son hoy. Esto que ya nos puede dar que posiblemente deberían de estar todos, yo creo que mañana deberían de estar todos. Las respectivas credenciales, corriendo mucho, las traerán el lunes, porque algunos incluso terminarán a mediodía, incluso sé que ha habido citaciones por la tarde. El lunes estarán aquí todas las credenciales y a partir de ahí ya es una cuestión más de organización nuestra interna. Se está barajando y si no hay ningún inconveniente de que pudiera ser, con casi toda seguridad, ya digo si no hay ningún inconveniente, el día 18 sábado, para el Pleno de Constitución de la Diputación de Badajoz. Eso significaría que tres días antes hay que citar también para un pleno ya donde se apruebe exclusivamente el acta del último pleno ordinario, también habría que citar a la Junta de Gobierno.